La decisión luce desesperada, sin un nicho claro hacia dónde van. Evidentemente, estos son años preelectorales. En el caso de los amigos del PLD, ya tienen candidatos. En el caso de la Fuerza del Pueblo nacieron con candidatos. Entonces, la verdad es que es un tema de ellos, es difícil para ellos. Hay poca cosa que exhibirles. Nosotros hoy no sabemos si el presidente va a aceptar o no va a aceptar. Yo quiero que lo acepte, el país lo que lo quiere también. Y supongo que lo hará. Pero aún quedan cosas que definir. Hay muy nada que definir. Un partido que nace con candidatos y otro que ya lo tiene.